Los tranquilos trabajos en el campo fueron interrumpidos por un incendio que destrozó aproximadamente 4 hectáreas de caña, las cuales estaban aún sin cosechar. El fuerte olor a caña y el humo que se elevaba por lo alto alertaron a las autoridades. El propietario o el empleado lo hizo este trabajo, yo pienso que no es el momento adecuado por el bien, entonces se produjo el incendio del resto del cañabral. Los trabajadores de la plantación ubicado en la parroquia de Invaya, Cantón Antoño Ante, ayudaron a apagar el flagelo que inició cerca de las 12 del mediodía y fue controlado dos horas más tarde. Un vehículo que estaba cerca del fuego se escapó de ser consumido por las llamas. Aproximadamente de 15 a 20 personas que se estuvo colaborando para evitar el riesgo principalmente. Esperemos de que con lo que se pudo hacer no continúe porque si esto sobrepasa un reservorio que está en la parte final, podría afectarse otra proporción de caña y donde inclusive ya hay unas dos, tres viviendas. Es que es lo que pasa, es que él es desesperado porque ha estado con el carro y él es de trabajo. Entonces él no tenía nada que hacer sin más irse para arriba o entrarse a otro lado. Entonces nosotros ya llegamos y le empujamos más para arriba, no podía salvarse. ¿Y el carro dónde está? Más de arriba, justo en esa choza, ahí estaba el carro. Pero de la fuerza que ya iba todo esto llevando la luna, toca empujarle más para allá para que se salve. ¿Qué vehículo era? Una Ford 350. Bomberos de los cantones Ibarra y Urguquí acudieron al auxilio. Claro, todo lo que sale de aquí es para vender. En el valor económico aproximadamente, ¿qué valor sería de la pérdida? ¿Qué valor sería de la pérdida? ¿Qué valor sería de la pérdida de 3.000 o 2.000 de la pérdida de esta hectárea? Seguramente. ¿2.000 o 3.000? ¿2.000 a la pérdida de esta hectárea? ¿2.000 la hectárea? Como son unas 6, estaríamos doblando de unos 2.000 dólares aproximadamente que se perdió. ¿La caña qué altura tenía más o menos? Unos 4, 4 o 2.50, 2.50. ¿2.50 metros? Ya, listo. ¿Otro algo más que nos quiera añadir? ¿Cuál fue el trabajo que realizaron ustedes aquí coordinando? Ayudamos ahí también con agua hasta que lleguen los señores. ¿Y de dónde cogían el agua con los bares? De una sequía que estaba ahí. En total se incendiaron 6 hectáreas de caña. Cuatro de ellas aún estaban sin cosechar. Aproximadamente 8.000 dólares se hicieron humo. Dinero que se esperaba recibir por la venta de la zafra. Con cobertura de Laura Castillo, imágenes de Eduardo Selly y Álvaro Muñoz. Juan Pablo Ruiz, El Norte Online.